La reunión y posterior rueda de prensa que tenía previsto celebrarse hoy entre la presidenta del Cabildo con el vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, y el alcalde de Yaisa, Oscar Noda, ha sido suspendida por el fallecimiento de un familiar de Dolores Corujo, en concreto de su tío, por parte de su madre, José Antonio Berriel, de 75 años. José Antonio Berriel fue luchador, entrenador y mandador del Club de Lucha San Bartolomé, conocido con el apodo de El Comandante y padre del actualmente luchador Roberto Berriel, destacado A, de la Unión Norte, tal y como publica el periódico Lanzarote, de Manuel García Deniz. La reunión suspendida en el Cabildo había generado cierta expectación política en la isla, dado los rumores de que ya hay fumata blanca en las negociaciones que desde hace meses mantiene el líder de Nueva Canarias con el alcalde de Yaisa, para que este se una al proyecto canarista, de tal manera que encabece la lista del Cabildo en las elecciones del próximo mes de mayo. De momento, el anuncio del catálogo de obras en el sur, tanto el Cabildo como el de Gobierno de Canarias, deberán esperar.